de marzo del presente año a partir de las 11 horas. Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión Permanente y Cranjura. Cumplirá su instrucción, diputado presidente. Está a la consideración de esta Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica. ¿Cuánto se va a aprobar? ¿Cuál es la modificación? Porque se va a aprobar ya ahorita usted. Ah, ya. Pongo a consideración, diputadas Blanca Livier y Rosalba, el orden del día para la reunión del día de mañana estaba pensada a las 11 horas, pero hay algunos diputados y diputadas que no podrían por la mañana. Entonces, podría ser hacerla muy temprano la sesión o hacerla en la tarde. ¿Qué sería? ¿Cinco de la tarde? ¿Puedo instruccionar al diputado? Sí, Fernando. Sí, yo entiendo pues que ojalá pudiéramos empatar. Lo importante de la sesión es que ojalá pudiéramos tener el quórum respectivo. Si se marca a las 5 de la tarde, y seguramente aquí vemos 8 o 10 diputadas y diputados, ojalá pudiéramos tener la mayoría y la suficiencia para instalarnos, pero además para la intercambio del punto en cuestión. Entonces, yo creo que valdría la pena que cada uno de los coordinados pudiéramos confirmar la hora, porque pudiera ser contraproducente. Sé que hay algunos eventos que se están presentando de manera, pero lo importante es que la sesión pueda instalarse y repito, lograrse el propósito que se está planteando por la Comisión de Justicia y Poder. Diputada Blanca Olivia. Creo que por la importancia y porque es en la tarde, es más fácil que se pueda poder tener la presencia de la mayoría en la tarde que en la mañana, pero aparte también, si de entrada la importancia del tema se le dice a los diputados, es muy probable que todos acudan al llamado. ¿Pedemos un receso de cinco minutos? Bueno, establecemos un receso de cinco minutos para consensar el tema de la hora. Gracias. 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 Le informamos, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el segundo punto del orden del día, solicito a la secretaría proceder a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. En cumplimiento de la indicación del diputado presidente, procedo a pasar lista de presentes. Diputado Vladimir Parra Barragán, diputada María Remedios Olivera Orozco, diputada Marta Alicia Mesa Oregón, ausente, sin justificación. Diputada Araceli García Muro, presente, la de la voz. Diputada Lisset Rodríguez Soriano, diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputado Carlos César Faría Ramos, ausente, sin justificación. A mí no me pasaron ninguna justificación aquí. Están comentando que sí hay justificación para el diputado Carlos César, pero no la tengo yo aquí. Y me gustaría que me le hicieran llegar para dar testimonio de que existe esa justificación. Muchas gracias. Antes de terminar la sesión. Le informo a usted, ciudadano presidente, que estamos cinco de los diputados. y uno con una justificación hasta no verla y otra sin justificación. Le informo a ustedes, compañeras y compañeras, compañeros y compañeros diputados y público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de la instalación de la sesión. En virtud de que existe quórum legal, siendo las 13 horas con 56 minutos del día 11 de marzo del año 2020, se declara formalmente instalada la sesión número 3 de esta comisión permanente y las resoluciones que en esta se tomen serán válidas. Pueden sentarse. Muchas gracias. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura al acta de la sesión anterior, celebrada el 3 de marzo del presente año. Diputado presidente, en virtud de que el acta en mención ya fue enviada previamente por vía electrónica, solicito someta a consideración la propuesta de obviar su lectura y procederé, en su caso, a su discusión y aprobación. Se pone a consideración la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa. Por instrucciones de la presidencia, procedo a recabar la votación económica. Favor de levantar la mano. Informo al diputado presidente que fue aprobado por unanimidad. En virtud de haberse votado por unanimidad, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión número 2 de esta comisión permanente, celebrada el 3 de marzo del presente año. Por lo tanto, se pone a consideración el acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación económica correspondiente del acta de la sesión número 2 de esta comisión permanente. Por instrucciones del presidente, se pregunta a las y los diputados en votación económica si aprueban el acta de referencia. Y a favor hacerlo levantando su mano. Le informo al diputado presidente que fue aprobado por unanimidad. Con resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión número 2 de esta comisión permanente, celebrada el 3 de marzo del año 2020. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura a la síntesis de comunicación. En virtud de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente a los diputados y diputadas por medio electrónico, solicito someta a consideración la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates. Se pone en consideración la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría de Recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Se pregunta a las compañeras y a los compañeros diputados si tienen alguna observación en la síntesis de comunicaciones que se les fue distribuida previamente por vía electrónica. Ya se mandó desde ayer en la noche. En el siguiente punto del orden del día, en mi carácter de presidente de esta comisión permanente, hago de su conocimiento que por parte de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes se hizo llegar un dictamen con proyecto de acuerdo por el que se propone no aprobar las propuestas de nombramiento como magistrada y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa realizadas por el Ejecutivo del Estado. En razón de ello, propongo a esta comisión convocar a sesión extraordinaria para el día de mañana, 12 de marzo, a partir de las 17 horas, a fin de que el dictamen referido pueda ser leído, discutido y en su caso aprobado por la Asamblea. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Diputado Fernando Antero. Gracias, presidente. Yo más allá de que la propia comisión pudiera conocer el contenido del propio dictamen, quizá pudiera, las atribuciones de esta comisión permanente es dar turno para convocar a la comisión, perdón, a la sesión para discutir el proyecto de dictamen. Quizá pudiera valer la pena que los propios coordinadores de las fracciones en la Comisión de Gobierno Interno, mañana previo a, pudiéramos conocer de profundidad el proyecto, para que pudiéramos fijar alguna postura, conocer el proyecto de fondo y luego entonces ya que cada fracción parlamentaria pudiera perfilar el sentido de su voto. Creo que el día de mañana sería correcto poder conocer el proyecto, que lo pudieran circular también a los coordinadores para que a su vez lo podamos discutir al interior de cada fracción, para que no se corra el continuo del proyecto desde el día de hoy y conocerlo el día de mañana. Es una propuesta que hago. Nada más perfilar en el sentido del voto para dar turno a la sesión extraordinaria. Sí, creo que en lo económico hoy podemos turnar, ya para la convocatoria para el día de mañana y mañana convocar una reunión de gobierno interno para socializar y compartir puntos de vista sobre el dictamen, digamos preparar el consenso y ya fue enviado el dictamen a todos los diputados para que lo podamos ir revisando. Solicito a la Secretaría que recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa. ¿Ningún diputado deseable? Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si hay de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo al diputado presidente que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se convoca a la sesión extraordinaria número 2 a celebrarse el 12 de marzo del año 2020 a partir de las 17 horas. instruyo a la Secretaría notifica a los 25 diputados y diputadas que integramos este Congreso la convocatoria correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de orden del día correspondiente a la sesión extraordinaria número 2 de la Asamblea del primer periodo de receso, el segundo año de ejercicio constitucional convocada para mañana jueves 12 de marzo del presente año. En cumplimiento a su indicación, diputado presidente, me permito dar lectura a la propuesta del orden del día correspondiente a la sesión extraordinaria número 2 de la Asamblea. Se pone a consideración la propuesta de orden del día leída con antelación. orden del día Colima, Colima, 12 de marzo del 2020 a las 17 horas. Primero, lista de presentes. Segundo, declaratoria de coro legal y en su caso, instalación formal de la Asamblea. Tercera, elección de la mesa directiva conforme lo establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Cuarto, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de acuerdo elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, por el que se propone no aprobar las propuestas de nombramiento como magistrada y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, realizadas por el Ejecutivo del Estado. Quinto, lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión. Y sexto, clausura. Se pone en consideración la propuesta de orden del día leída con antelación. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría, recabe la votación. Diputada Alivier. Bueno, ¿cuál va en el momento que pueda hablar para iniciar un punto? ¿Hay asuntos generales? No, no hay asuntos generales. Pero antes de la clausura podemos hablar un poquito. Yo también tengo algo que exponer en la presentación. Solicito a la Secretaría, recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa. Le solicito guardar silencio. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a recabar la votación económica. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. En virtud de haberse votado por unanimidad, declaro aprobado el orden del día al que se sujetará la sesión extraordinaria. Número 2 de la Asamblea, el primer periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional, convocada para mañana jueves 12 de marzo del presente año. De conformidad en el siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, señores y señores diputados, a la próxima sesión. Sí, yo solamente quiero aprovechar que ya sé que no tienen asuntos generales en esta sesión de la comisión permanente, pero sí quisiera comentar algo que lo haré, por supuesto, en la reunión de gobierno interno que ustedes te convoque, pero sí quiero hacer el conocimiento de esta comisión permanente, una propuesta de reunión de trabajo con el organismo operador de agua potable de Colombia y Villa Álvarez, solamente con los diputados para proponer una posible… posible, posible porque habría que avalar y subir un dictamen por la Comisión de Hacienda de un incentivo fiscal para recuperar cartera vencida y para fortalecer las finanzas del organismo. Es un tema que ya lo platiqué en corto, que es posible para ellos, pero sí ocuparíamos hacer un espacio de una reunión de trabajo. Lo subimos al orden del día de gobierno interno. ¿Algún otro asunto general sobre lo de ahorita o algo? ¿Algún otro asunto general sobre lo de ahorita o algo? Bueno, el punto a tratar no es solamente de mi interés, sino de todas las diputadas que el día de hoy, que fuimos cinco, estuvimos en la secundaria Enrique Corona Morfín, estamos solicitando la posibilidad o estamos pidiendo una mesa de trabajo con el Secretario de Educación, con la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer, de género y de… ¿La Fiscalía Especializada en Género y en… ¿La Fiscalía Especializada en Género? ¿Sí? ¿Y Promo? No, nada más con esta Fiscalía para que puedan acudir aquí para darnos a saber… Diputadas y diputados. Sí, el procedimiento o los pasos a seguir en cuanto a este tema que para nosotros nos representa una preocupación real, es un tema delicado por todo lo que escuchamos ahí, queremos que sea pues claro, respetando la privacidad de las denunciantes o de las chicas que hablaron en una reunión privada, pero que es muy importante darle un seguimiento y que cada una de nosotros podamos ya preguntar a las autoridades todos los cuestionamientos que nos quedan en el aire de por qué llegó a pasar lo que está pasando y por tanto tiempo. También quiero solicitar que en este mismo punto se le invite al Procurador de la Niñez, el licenciado Menchaca, por favor, de PRONA. Diputada Rosalba. Pues en ese sentido yo creo que lo le daríamos, no sé, diputada, la formalidad en gobierno interno y lo plantearíamos bien para poder entonces con todos estos docentes involucrados, poder trazar ahora sí que la ruta para la cual se nos asegure que se le da seguimiento, ver la temporalidad y que haya cumplimiento pues en este sentido y una resolución rápida, pero sobre todo el que se nos garantice primeramente que esto se va a investigar a cabalidad y que nuestras niñas y nuestros niños estén seguros sin que haya persecución en contra de ellos ni que tengan tampoco represalias, que es algo que nos tienen que garantizar también y que es algo que debe de quedar muy claro en ese punto de acuerdo. Y que también nos digan de acuerdo a lo que los niños y las niñas y los jovencitos y jóvenes en general puedan plasmar, bueno, el tiempo que haya para darle solución a este problema. Yo estoy de acuerdo, creo que es un tema muy delicado que se está tocando, también me gustaría que se viera también en gobierno interno el caso de alumnas de la Universidad de Colima que denunciaron en la visita que tuvo el subsecretario de Gobernación a la universidad, hubo testimonios que se entregaron, cartas, archivos de hace dos años que se entregaron al rector que se tiene firmado y recibido y no se hizo nada ni se ha procedido al respecto y que creo que también si vemos este punto también se tiene que tratar ese porque ha habido muchas denuncias al respecto. Entonces el tema del CBT, citar a las autoridades correspondientes a reunión de trabajo para ver cómo ha avanzado ese tema, qué protocolos han hecho y si ha habido denuncias y cómo han procedido. Entonces tomamos nota de esos temas y los vamos a poner en gobierno interno como puntos del orden del día. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, señores y señores diputados, a la próxima sesión de la comisión permanente a celebrarse el día 17 de marzo del presente año a partir de las 11 horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, ruego a todos los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión, siendo las 14 horas con 14 minutos del día 11 de marzo del año 2020. Se declara clausurada esta sesión número 3 de la comisión permanente. Muchas gracias. Gracias.